Somos el Espíritu de Dios Es demasiado fuerte lo que puedo ver Hay ángeles ministrando en este momento Hay ángeles ministrando Sentirás que alguien te toca la espalda Soy yo, dice el Señor Soy yo, soy yo, soy yo Fuego, soy hija, fuego Dame un minuto hija Es que Dios va a romper algo Eres un instrumento de gloria Las sanidades que te ocurran Es fruto de tu llamado Y salaban soja Vamos iglesia Dame un minuto dice el Señor Quiero oírte Comienza a clavar El Espíritu viene ahora A soplar El Espíritu Santo está soplando libertad Hay gente que está siendo liberada Hay gente que está siendo libre Hay santo Eso que no puedes dejar hoy se va Se rompe Se rompe Se rompe Recibe ahora Dice el Señor Voy orando en esta familia Padre A mí no luchas En estos meses Han sido difíciles para ti Incluso le decías Hija Yo creo que es mejor Que no hay que hacer nada La crítica ha sido fuerte Pero mi gloria Está grande Dice el Señor Y salve Eva Ica Mi gloria Mi misericordia Mi misericordia Se ha manifestado en su vida Toca 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 Y cada avanzó Fernandita Dice el Señor Hoy hay un nuevo comienzo En tu ministerio Las críticas fueron fuertes Demasiado Una noche lloraste Estante Dijiste Me rindo Dios Ya no sé qué hacer Pero ahí tomé yo el control Dice el Señor Y hoy estos 17 años Es el cumplimiento De una palabra Pero es el cumplimiento De que mi gloria Será mayor Cuando canten milagros Paralíticos Se van a levantar Porque oíme bien El pacto Lo tengo contigo El pacto es contigo Dice el Señor Y toda esa crítica Simplemente fue Para provocar mi gloria Reciban ahora En el nombre de Jesús Levante sus manos Lo que es que es un milagro Ahora Levante sus manos Padre ahora 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 Sopla 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 Paz Hay gente que no va a poder Aguantar Ahí está Hay gente que está cayendo Es que la gloria es demasiado Es que cadenas están siendo rotas Recibe Hay gente que está cayendo 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 Hay gente que está cayendo